Quiero agradecer a la municipalidad porque solicitamos el arreglo de la calle, el adoquinado, se cumplió, muchas gracias, también las luces LED. Ahora lo que estamos solicitando es un barandal para el colegio, como así también que la calle Chacho Peñalosa tenga un solo sentido, todo para seguridad de nuestra comunidad educativa. Nosotros presentamos una nota a obras públicas, como así también a Intendencia, entonces estamos esperando que nos den una respuesta. Vinieron ya desde la municipalidad a tomar medidas, ojalá que muy pronto tengamos el barandal para seguridad de nuestros estudiantes. Está bueno esto del trabajo interinstitucional entre el colegio, la comunidad educativa y la municipalidad para el bien de los vecinos de Palabalá, que son los chicos que asisten a este colegio, ¿no? Exactamente, tanto para el turno mañana como para el turno tarde, como también por los transeúntes, porque se ve en horarios picos, sobre todo a la tarde, a la entrada del colegio, se ve el embotellamiento, generando esto, accidentes que ya pasaron hace como dos meses, accidentes en moto, por lo que nosotros hicimos ese pedido a la municipalidad para evitar futuros accidentes de nuestros alumnos. Bueno, y esto que empiecen a dar respuesta a los pedidos, como lo que pasó con las luces BED y el adoquinado, habla también de una buena relación que hay entre las instituciones, ¿no? Por supuesto, como debe ser, estamos dentro de la comunidad educativa y dentro del municipio de Palabalá, y siempre trabajando con el apoyo de la municipalidad, podemos mejorar nuestro colegio, nuestro Palabalá, para el bien de toda la comunidad educativa. ¡Gracias!